¡Hey! ¿Cómo estamos? Bien, bien. ¿Qué tal? Ya lo último, viendo las escanillas de Marañón. Viendo a ver si allá va. Sí, ya van a ver, mira. Ya van a ver. Sí, ya vamos a ver. Vamos a ver. Por aquí venimos, Don Iber, que venimos a ver si ya parió, si como le fue a la crilla y a la que estuvo la cuta. Aquí venimos, bobo. Ya, te pasé y vi una por ahí que estaba un crillito. Ah, la que ella? La cuta. Quizás agua quieran, fíjate. Ah, mira, mira. Ah. A ver, fíjate. Como que ya la van a sacar, quizás están esperando a alguien que les ayude. Ya le vamos a ayudar a nosotros. Ya la vamos a pasar. Sí. ¿Tenemos? Sí, pocas ciudades. Ajá. Vamos a ver el ñoño que dice, es de un montalvo. ¿Cómo le toca pasar ahí? No, ve. Ya te arañabas el lomo, a ver. A por poquito. Igual a Miguel le dice, ¿qué le grababas, Miguel? Ah, Miguel es este estilo. Ni de silla, nada, al favor. Como dice, que es para los mudos, dice. Ajá, es para los mudos. Sí. Sí. ¿A qué es nada, muchachos? Mira, aquí está la ex gorda. ¿Le dejaron morir a chivo con seguridad? Sí, lo dejaron morir. ¿Date para que no estén en el pantón? No, 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 porque nosotros... ¿Este es el pajarito que lo puso? Sí, ajá, el pajarito. Sí, ajá, el pajarito se duerme. ¿Por qué? Porque no lo ponemos a mamar, porque no andamos coros, porque no andamos lazo. Es que no es de nosotros, muchachos, no es de nosotros, los animalitos. Nosotros de buena gente le estamos diciendo al maestro que la pusiera a mamar. Sí, porque nos da lástima, lástima. Y se murió, fíjate. Sí, 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 se murió. Ahí veo la vaca sola, yo. Sí, ahí quedó morir. ¿O no es esa? ¿Quién es esa? ¿Vaca esa es? Sí, no es esa. ¿Ah? ¿Quién es esa es? ¿Esa es, chavilla? Ya la vaciaron. Sí. Pero no, si ese animalito no se ha muerto es porque... Vamos a ver. Dios hizo la obra. Vamos a ver. Ajá. Le damos un palito. Bien, fuera bueno. Estaba recomendando que un bejuco, ahí sí, tío. ¿Cómo vas a agarrar con un bejuco? ¿Más una vaca de esas? ¿Más una vaca de estas? Miren, ahí está el bicho. Pobrecito, agua, quieren, fíjate. Miren, ahí está el bicho. Miren, esas orejitas tan grandecitas que tiene este bicho. Las anda todas pateadas. Vamos, Joel. Todas pateadas anda la oreja, este bicho. Ahí andaba. Esa vaca es algo que se amarra. Bien, es chocas. Es chocas. ¿Y esa es la cola si yo que ya ves? Esa, sí, esa. Ajá. ¿Ah? La otra, esa atrás, eh. A ver, la que tenga la chivita ahí. ¿No lo tiene? No, señoras y yo. ¿Y la cola mocha? No, las han encerrado aquí, joder. Ahí está la nuestra. Mira, ya anda haciendo, ya anda ronciando, como dijo, ¿qué? Mira. Sí, miren, mucho. Ya va a parir, miren. Miren cómo se mira la par de esas vacas allá adultas. Ajá, adulteria. Hasta se fue a poner ahí, miren. Sí, para que. Miren, también hay orejas. Dice que le pide para matar moscas. Sí, miren cómo se mira la par de esas vacas. Para matar moscas. Sí, miren. No hay belleza novia, la verdad. Es que belleza novia la que compramos. Miren cómo es más grande que esa vaca, ve. Y esa vaca no es pequeña, muchachos. No crean que es pequeña. La otra que está allá atrás, no crean que es pequeña. No, no, no que es pequeña. Es que aquí está encerrada, la tienen la chivita, ojalá. Porque la cola mocha no la miro. Allá va la va a correr, no va a mover. Va a mover, va a mover antes de que nos vayan. Allá está la de la rima. ¿Dónde está? Allá está la de la rima. Ah, sí, gran vacona. Miren cómo resalta ahí también. No, no. Miren, permítame que esté volado. Me ha puesto algo chéle. Miren, ahí está. ¿Quién diablos? Sí, me llaman animal, vos. No. No, no la está con la otra negra. Vamos. Por allá creo que está. Allá está brillando la mera, mera. ¿Cuál? ¿Cuál, vos? ¿Otro, pues? Ah, la de nosotros. No, pues sí, no ves cómo. Mira, pues. Miren cómo se mira, pues, ves. Miren, es una belleza de novilla. Yo cuando yo la comienzo a grabar algo le da nervio. Quizás, vos. Sí. Le da nervio, cabrón. Es que la cabal es la mejor vaca que tiene aquí. Novilla. Novilla que tiene aquí Victorino. Se la robamos. No, no la robamos. No, que la compramos a la fuerza. La que hemos comprado. Sí. Miren. Ahí está la otra. No le han dado agua, joel. No le han dado agua, eh. Sí. Miren, esta es bien mansita, muchachos. Esta es bien mansita. Más, hoy ya los está agarrando confianza. Sí. Ahorita ya los está conociendo. Y se dice, patrón, que la bañemos. Que la bañemos, dígame. Porque es blanca, blanca, dígame. Que es blanca, así como anda aquí, ve. Es que de seguro alguno la mía hoy. Ajá. Ah, ya está de la cola mucha. Vamos a verlo. Es de la otra se murió, mira vos. ¿Es de esto? Sí. Sí, que con seguridad se murió. No, pero había otra en la mañana. ¿Es de la cola? Ah, es de la cola. No, no. Es tu. No, pero se había otra en la mañana. ¿Qué color era? No, no. Ah, pues es el de aquella. Es de aquella. De seguro escondido lo ha dejado por ahí. Miren, parió la mocha, miren, muchachos. Parió la cola mucha. Arriba la novia esa, ché. Vamos a ver, vamos a ver de cuál es, hijo. Ajá. Es lo que queremos ver. Miren, ahí está. Está bonita la crillita. Chulo. Miren, miren el que tuvo. No, este no, este es el otro. Este es el otro. Es más pelotudo. Aquel. Aquel que anda allá en... Ajá. Pero es buen toro también. Es chulo. Es más grande que este. Miren cómo está. Sí, es más grande. Miren cómo está el crillo. Ya, este sí a mamón, mira. Ah. Ya le dieron. Este sí a mamón, mira. Este ya le dieron. Este sí del otro lado, mira. Ajá. Y este pobrecita, no, que por ahí la tienes. Sí, porque anda llorando. Ajá. Vamos, vamos a preguntarle. Ahí anda el mon, mira. Ahí no hay anda, pico. ¿Y no hay anda, pico? ¿Y no hay anda, pico? Sí, je, 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 je. Es cierto, te estoy diciendo, güey. No, hombre, no. Miren, aquí está la sardita, eh. Está la, 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 la emburrada. Ajá. La burra. Esta es la emburrada, sí. Sí, la emburrada. Cuidado. Y ahí está la que nosotros le dijimos, le mandé una chave. Ah, esa. Ya le vamos a ir al mor, ahí anda. Ya le vamos a preguntar. Ya le vamos a ir a preguntar, así. Sí, así. Escapoteado, sí. Miren, pobrecita, yo creo que se le murió, gente. O se le murió, ahí la tienen. Tengas miedo, o tengas miedo, que andas conmigo. No, 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 no. Prevenido, soy yo, prevenido. No, no, ya ves que... Sí, el murió, anda desesperada. Sí. No. Tal vez, tal vez. Ajá. Pero es que no le han, no le han, no le han dado en... No hay que ni le han sacado la leche, ahora. Bien, que ya le han sacado el mor. Ayer, tal vez. O ayer. Sí. Ayer. Ayer. Ayer andaba Grandelugra, el pierjo. Ajá, ayer se la han sacado. Ayer, hermano. Ah. Ayer, hermano. Anda, van a ir a sacar el mor. Es del mor, muchacho. No puede sacar la paca. Así es la cosa. Están metidos, mirá, a la plantación. Saquémoslo, aquémoslo. Fíjate que es el juez, fíjate. Pena los tubos, la mera mera de don Víctor. No sé. Ah, y la brava ahí anda. Ah, y la brava ahí anda. ¿A dónde? Por la orilla. Ah, ahí se han metido, ahí por la orilla. Ahí, ahí por el cajoncito. Saquémosla. Saquémosla. Voy a ver yo aquí. Voy a ver yo aquí a ver esta la... Veidámosla, papá. Después voy a ver esta la chivita, la chivita por ahí. No, 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 no lo estoy grabando, no lo estoy grabando. Solo te voy a preguntar, ¿se murió la chivita? ¿Cuál? ¿La vaca esa? No. ¿A dónde está? Ahí, ahí está, en el rato. Ah, gracias a Dios por esta animalita. Sí, por esta animalita. Por aquel día le llamamos a otro patrón que... Esperándolo que ya los iba a llevar lazo. No, hombre. Hasta la vez estuviéramos ahí esperándolo, jo. Mira, qué hombre. Aquí voy. ¿La vamos a sacar? Vamos a sacarle las vacas. Aquí me quedo yo, ¿ah? Allí están las otras, jo. Allí están las otras. Allí al otro lado. ¿No ahí están, pues? Allí va a tirar esa. Vamos, pues. Vamos, pues. Esto sí, ve. Acá. Chocando, van. Ojalá, esa tira. Esa tira, esa ñoña. Esa ñoña tira. No. Esto sí es relajo, mira, vos. No te digo, pues. Yo digo, vamos por aquí, güey. ¿Ese lo pasa llevando uno, güey? Pues sí, para algo venimos a servir aquí. Ajá. Sí, sí, no, así. Sí. Y la, y la cuidandera, pues. Sí, pues. Ah, no vive de aquí ya. Ya no. ¿Ya no vive aquí ya? No. Ah. Ah. Sí, soy un hermano. Ah, no, 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 no. Hijo, es como es el patrón, ¿no? Por ahorita, no, más a menos. Ah. A ver, ya no ha rayado la carta de venta. De la Barrosa. De una Barrosa que han dedicado aquí, así que le compramos a hacer sí. Dijo que ir a buscar la carta de venta. Es que creo que no le ha dado el traspaso, el muchachón aquí ya la compró. No, pero, díos que es el hermano. Ya la necesitamos, ya luego nosotros. Ya tiene dueño. Ajá. Sí, así es, espérame, chetis. Voy a pasar por allá. No, vi, ¿por qué tiene miedo? Pues si usted es la mera mera, no tiene que tener miedo. Usted es la mera mera. ¿Puede decir que tal le sale algo ahí? No. Amigos, pues. Sí. Estamos hablando de amigos. Estamos hablando de otras cosas. Es como tener amistad de él, ¿no? Es sano. No es de otro mundo, pues. Ajá, sí. Y él no tiene amigos y amigas. Sí. Pues sí, por la voz, sí. Y aquí arriba no hay una marca. Ey, ey, ¿usted mira los videos, usted? ¿A dónde? ¿A dónde? Mira los videos de nosotros. Bien, los mira, pero nunca. Sí, yo creo que los mira, así que en YouTube. Nunca los ha comentado. Ah, los mira. Ya, pues sí. ¿Cómo aparecen, tú? Es el autor video y diversión ahí. ¿Le crees que no los ve, joder? ¿Le crees, vos? A ver, yo. No los mira, a ver. No. Ella es la mera 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 patrona, mi muchacho. Ajá, mera. Venga, sí, hombre, ¿por qué se va para allá? Patrona. Ella es la mera mera patrona, dueño de los sentimientos de un víctor, eso. La que le da sus carizas. Ah, sí, no, las cajeras, todo, pues, es la mera mera. Es la propia que le dice mor, el patrón. Ajá, ella es el mor. Mor. ¿Qué vale? No, pero... No, pues ese día no va a que se amarre a ella, el mor. No, pues sí, el mor. El día no viene cachimbado, la mor. Va a mor, le dice. No, no viene cachimbado el mor ese día. Estela viendo, ah, está viendo. ¿Y por qué no va a que se amarre a ese día, mor? Bien, el día, ese día, ¿qué le dijo? ¿Cómo le dijo él? Le dijo al pobre patrón. Le dijo, le bajo el armo, urle. Ajá. Ah, le dijo, de estas, le dijo, Busca de los pequeños, los baratos, los 500 dólares. Ajá, ajá. No, no recuerdo nada. No recuerdo nada. Allá en las ramadas, güey. Sí, es que una vez, es que a veces... Allí, en Costa Azul. Así me ha pasado a mí varias veces. También olvidadizo, ¿te has hecho? Es que a veces yo, me dicen, y vos dijiste tal cosa, y yo no me acuerdo, no me acuerdo. Y que no me acuerdo y punto. Sí. Pero ella es el mor del patrón. Ella es el mor. No conocían al mor. Sí. ¿Tú, Leo? Para que se presente. ¿Qué le dijo ella? No voy a decir al patrón, la estaba mor. No voy a enojar, no voy a enojar. No, trae esos motos de relajo. Ahí vaya a ver los videos, yo sé que los miras y que yo sé que los miras. Vamos a volver ahí en el next video. Ahí lo vamos a volver en el next. Ahí vamos a volver con el mor. Aquí los quedamos con el mor. Vamos a entrevistar al mor. Sí. Ahí estamos, ahí estamos. Bye.